Estamos con Cristian Castillo, Sofi, voy a dar la vuelta, así que te voy a dar la espalda, compañera. Chipi Castillo acá con nosotros. Bueno, para hablar un poco de esto, un poco después charlamos de economía y de política, y esto no deja de ser de política. ¿Por qué considera para vos, gracias por venir primero, Millet y Bullrich, que hay espacio, que hay lugar para andar proponiendo estas cosas tan peligrosas? Tiene un aspecto de bomba de humo, como gran parte de toda la agenda, de cosas que tira la derecha dura, y también que Millet le copia mucho de la agenda trampista, entonces como esta es una bandera de los republicanos en Estados Unidos que la levantan, entonces él trae la traducción acá, pero que está basada también en una idea que es que un sector de la sociedad a otro sector lo agarre a tiro. Eso es lo que está tirando, porque era, acordate, cuando la defensa de Bullrich a Chocobal, etcétera, etcétera, que en este caso no, era un miembro de las fuerzas policiales, pero defienden esto, ¿no? De que frente a un hecho de lo que ellos llaman inseguridad, bueno, tirás primero, preguntas después, ¿no? Sí, sí, de hecho en las redes sociales los libertarios están con cosas de sentido común, muy viejas, y con el concepto de buenos y malos, ¿no? Si los buenos tienen armas, está todo bien. Bueno, los buenos no, los propietarios, eso es a lo que se refieren, y en Estados Unidos, bueno, los casos que hemos visto recién, donde gran parte de todos los tiroteos que se dan son crímenes de odio, ¿no? Cristian, por ahí sabes, en Estados Unidos el lobby, la cámara del rifle iba a decir, pero es mucho más complejo, es muy fuerte. Acá hay empresarios, hay sectores proponiendo esto, poniendo guita para que... Lo que pasa es que en Estados Unidos hay empresas productoras de armas que estuvieron detrás del lobby de la asociación del rifle, y de presentarlo como una salida a lo que ellos llaman la inseguridad urbana. Entonces, estuvo en ese momento muy centrado en eso, y luego, digamos, esto es lo que se ha generalizado y lo que tratan de traer de alguna manera acá, como Agenda, Bullrich, Millet, etcétera. Pero vos lo ves en general, y uno ve el discurso que ellos tienen, y se apoya en deshistorizar todo, o sea, negar la historia, negar la realidad de lo que pasa, y tener una serie de formulitas generales que servirían para todo tiempo y lugar, ¿no? Ellos te dicen, abrirnos al mundo, como si no hubiese proteccionismo de las principales potencias, como si el mundo capitalista hoy no estuviese en una situación verdaderamente muy complicada. Vos lees la revista de Economist, por ejemplo, la tapa es la catástrofe alimentaria que se avecina, un título que parece de Lenín, frente a la catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla, que está tomada. El foro de Davos fue totalmente catastrófico frente a lo que ellos llaman las cuatro crisis, la alimentaria, la energética, la de la inflación y la climática, sino una situación donde no es que mundo rozagante, donde te presentan una falsa idea de que cualquier país y cualquiera le puede vender cualquier cosa a otro, y eso no es así, Estados Unidos tiene un proteccionismo brutal, la Unión Europea, el propio, decirle a los agroganaderos de acá que le vendan a la Unión Europea, no le pueden vender nada. Entonces te presentan una idea genérica, como si eso trajese bienestar para toda la población, etc., que no es la realidad de lo que ocurre, y después en muchos otros terrenos, donde ellos también te presentan que los ricos se hacen más ricos, vayas a ver uno por qué y no por la explotación del trabajo asalariado, te cancelan toda posibilidad de pensar una sociedad alternativa al capitalismo. A ver, Cristian, acá me un toque, porque seguimos con Cristian Castillo por lo que pasa en la región. Chibi, yo le preguntaba a Pedro, ¿cuán de izquierda es en términos de cuántas alianzas tiene que hacer la Unión en contra de un outsider, alguien completamente derecha, en un país que no se puede comparar con Argentina, ¿no? Pero, ¿cómo es el paralelismo en Argentina, tanto que se habla de unidad, de rupturas y demás, de cara a, bueno, a elecciones presidenciales el año que viene? Bueno, son realidades políticas diferentes, ¿no? Obviamente... Sí, pero viste que Pedro mismo lo describía a la derecha igual que vos antes. Porque Colombia tuvo una rebelión popular muy importante, que alteró en parte el mapa político previo, y que ese es un dato para tomar en cuenta, más allá de que es cierto que el establishment colombiano se termina inclinando por Hernández, porque opinaba que es el que puede dar pelea en la segunda vuelta. Si salía segundo Gutiérrez, el candidato del uribismo, no tenía posibilidad, el continuador de Iván Duque, no tenía ninguna posibilidad en la proyección de encuestas respecto a la posibilidad de la segunda vuelta. Pero yo creo que hay... O sea, si vos lo comparás con Argentina, Argentina viene en una situación donde hubo un fracaso de Macri y ahora hay un fracaso del frente de todos. Y sobre esa realidad se monta la proyección de Juntos por el Cambio, el intento de recauchutarlo con distintas variantes y, por otro lado, la idea de una derecha dura. Ese es el plan de la clase dominante, que tiene un plan para qué hacer con Argentina. Una Argentina primarizada, una Argentina donde siga creciendo la desigualdad, donde a la parte de la clase trabajadora que aún tiene derechos laborales quitárselo, donde intentan convencer a la juventud que en su gran mayoría trabaja en la informalidad o trabaja en condiciones de absoluta precariedad, de que la salida pasa por quitarle derechos a los que lo tienen, no por conseguir derechos a los que no lo tienen. O que, a lo sumo, podés lograr una formalización con salarios de 30.000, 40.000, 45.000 pesos. Entonces, ese es el plan que tienen, insisto, una Argentina primarizada, una Argentina extractivista. Frente a eso, en nuestro caso, del frente de izquierda, obviamente, la fuerza política a la que pertenezco, del PDC, nosotros creemos que hay que plantear que hay que crear una lucha a fondo, pero por cambiar el conjunto de esta sociedad. Nosotros tenemos, obviamente, un planteo que estamos haciendo frente a la crisis del trabajo, que el otro día veía el programa que vos trataste, el tema del trabajo. 10 meses a las 10 de la noche, esto recién empieza, hablamos un montón del mercado laboral, porque es uno de los temas que se viene fuerte, claro. Bueno, ahí nuestro planteo viene siendo la reducción de la jornada laboral sin afectar el salario con un mínimo que cubra la ganasta familiar. Donde, si vos ves, la productividad del trabajo aumentó brutalmente, pero la jornada laboral es la misma de 1929. Entonces, nosotros estamos elaborando ahora un anteproyecto para discutir con las organizaciones sindicales, con las organizaciones del movimiento desocupado, todos, porque el reparto de las horas de trabajo, reduciendo la jornada laboral, insisto, sin afectar el salario, solo en las grandes empresas, te permitiría crear un millón de nuevos puestos de trabajo. Y eso va en el sentido de nuestro planteo más general, que es rehabilitar eso que la extrema derecha ataca, que es el socialismo, ¿no? Porque la extrema derecha te discute que la reta es bolchevique. Bueno, no tiene sentido. No, pero ¿sabés cómo opera esto? Decir que el desastre de todos los países capitalistas que han llevado a un aumento brutal de la desigualdad y en muchos casos de la pobreza, aún en términos absolutos, como es el caso de nuestro país, es porque los gobiernos son socialistas y no capitalistas. Que es exactamente lo opuesto de lo que pasó. No, y aparte de decirle socialista a los gobiernos de derecha, en ese sentido, son... No, o meter a todos en la bolsa, en la bolsa del populismo, digamos, y que la contraoferta sea un capitalismo absolutamente salvaje. Y en realidad están proponiendo prácticamente lo mismo. Bueno, pero además vos ves cómo en Argentina pasamos del 4 al 40% de pobres, ¿no? Y pasamos a que el salario sea la mitad de lo que era, digo, de 1974 a la fecha, ¿no? Para tener 40 años. Y la imprompta de todos estos años ha sido un neoliberalismo brutal que reestructuró las relaciones laborales, que reestructuró la dependencia económica del país, que privatizó prácticamente todo. Y entonces, en ese esquema es que caíste, ¿no? Caíste porque las jubilaciones son exorbitantes, porque los salarios del sector público son enormes, porque tenés planes de vivienda para todo el mundo. No tenés nada de eso. Y por el contrario tenés una fuga de capitales récord, un nivel de endeudamiento enorme, que bueno, obviamente incrementó Macri, pero que este gobierno convalidó con el acuerdo con el FMI. Esa es la situación que nos llevó a donde estamos ahora. Y nosotros creemos al revés que hay que rehabilitar la discusión de que se puede pelear por otro sistema. Que si la población, termino con esta idea, participase directamente en la planificación de los recursos económicos, entonces no construirías viviendas para que nadie viva. Al revés, pondrías en primer plano 3,8 millones de familias que están en emergencia habitacional. No tendrías el delirio de tener desocupados por un lado, o compañeros que están precarizados en condiciones terribles, y otro que tienen que laburar 12 o 14 horas, porque se podría planificar democráticamente el trabajo para que el empleo no sea un problema de crisis. La tecnología no esté usada para aumentarte los niveles de explotación, valga de modelo las apps de las empresas de delivery, y por el contrario sirvan para mejorar las condiciones de vida. Entonces eso hay que ponerlo en debate, porque la propiedad socializada de los medios de producción, de la fábrica, las empresas y los bancos, tiene que dejar de ser un tabú. O sea, hay un discurso de la derecha que quiere cancelar toda posibilidad de pensar una sociedad alternativa a esta que nos está llevando a la destrucción del planeta, a guerras cada vez más violentas, a un crecimiento del militarismo brutal. ¿Y qué pasa que hoy cierto sector de la juventud no se enamora más del discurso de la izquierda como rebeldía, en tanto izquierda como rebelde y como mover el statu quo y cambiar el sistema, sino que, no sé, te lo pongo en términos de Pablo Stefanoni en su libro, la gran pregunta que se hace, ¿la rebeldía se volvió de derecha? Bueno, si vos ves el sector de la juventud que está en mi ley, mi ley ha logrado movilizar a un sector, pero que no es el mismo sector de la juventud que va con la izquierda. Ha movilizado un sector de derecha que es una reacción al movimiento feminista en gran parte y elabora todas las banderas del machismo, etcétera, etcétera. La ideología de género. Ha logrado movilizar a hijos de votantes del macrismo también, porque el macrismo también tenía votantes en sectores populares que le entraba a la ideología de la meritocracia y por último está trabajando sobre un sector que tiene descontento con las fuerzas políticas predominantes que han venido gobernando los últimos años y tiene un enojo entendible que lo tenga porque su situación ha empeorado y trata de trabajar ahí. Entonces tiene una parte dura que es un discurso muy retrógrado sobre el cual trabaja, pero no es en general la juventud que se entusiasma y que se entusiasma por la izquierda. Nosotros, si vos ves, a ver, el voto nuestro, provincia de Buenos Aires, para tomar un dato, los municipios del segundo cordón donde sacamos entre el 8 y el 10% una votación histórica con la candidatura de Nico del Caño, ahí en la juventud nosotros duplicamos. Ale Vilca en Jujuy sacó el 25% de los votos, pero eso no tiene la misma prensa que tiene mi ley, fue en Jujuy, no en la capital. Es un trabajador, recolector de residuos, colla, de izquierda, que plantea lucha por el socialismo y no un tipo de derecha, marquetinero, que le sirve para el programa que las grandes patronales quieren instalar. O Miriam acá en Capital, que también tuvo un voto en la juventud, al revés, más pañuelos verdes, al revés de lo de mi ley. O sea, vos decís que era una juventud que no estaba en la política y que entra a la política por la derecha. Yo creo que lo hace activo mi ley alrededor de darle un discurso, a un sector darle un discurso de defensa de todo privilegio en contra de toda opresión. Que es lo mismo digo que otras comunicadoras y comunicadores defienden. Yo cuando escucho en un canal que se habla del sucio trapo verde, es el discurso de la dictadura contra el sucio trapo rojo, de otra manera, pero trabajado de ese modo, la defensa del privilegio del patriarcado. O la defensa de decir, el que es millonario es porque él se ha esmerado y no porque se ha quedado con la pluralidad, con el trabajo no pago de la clase trabajadora. No porque es parte de un puñado muy pequeño. La gran burguesía en Argentina es menos del 1% de la población, se basa en un otro 10% de privilegiados que aspira a ser como ellos. Eso es la clase dominante y su primer base de apoyo en nuestro país. Y que quieren presentarlo como que es la gente que se esmera y no los domadores de reposera como Macri. Porque el que labura 12, 14 horas apenas llega a fin de mes acá en este país. No es la ganancia de capital, no viene por el trabajo que tiene el empresario, viene por la explotación de la clase trabajadora. Y eso lo tenemos que decir realmente, porque cuando la clase trabajadora, que es la gran mayoría de la sociedad, perciba esto claramente, perciba que tiene el poder de organizar la sociedad de otra forma y no que lo tiene que delegar. Bueno, la sociedad va a cambiar. O sea, nosotros aspiramos fuertemente a una sociedad donde sean los de abajo, las trabajadoras, los trabajadores, los que tengan las riendas verdaderas de la sociedad. Y efectivamente, hoy tenemos medios de comunicación y de transmisión de información que permitirían que todos participemos de un proceso de planificación democrática de los recursos de la economía, para ser el pueblo verdaderamente el que decida, y no 3 o 4, que por ejemplo entre otras cosas te deciden que las exportaciones, como sube el precio internacional, te trasladan acá a los precios internos, ¿no? Es delirante. Y sin embargo eso se defiende y no se puede, ni siquiera te lo permiten debatir. Me quedé pensando muchas cosas que dijiste, Cristian, sobre todo esto de cómo está en la juventud el tema y la progresión un poco me preocupa, pero será tema de charla en otra entrevista. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias, Darío.